Hola Antonio, hola a todo el mundo de Inteligencia Viajera. Ahora mismo me encuentro en Bomboy, es una población que está en Zamora. Y bueno, el vídeo este es para comentar el curso que hice con Antonio. La verdad es que para nosotros ha sido fantástico. Alfonso no está porque está en un curso en Madrid. Y para nosotros ha sido incrementar redes sociales, incrementar el mailing sobre todo, que teníamos bastantes problemas. Pero ha sido una experiencia fantástica. Todo el curso que hemos aprendido con ellos, desde el primer momento, Antonio está dándonos la guerra. Hemos aprendido a posicionarnos con el SEO, a aumentar el mailing, a programarnos, cómo vivir del blog sobre todo, aumentando nuestras ventas. Hemos subido un 30% en ventas en 5 meses, la verdad que muy bien. Y sobre el mailing hemos subido 1.500 seguidores. Que la verdad es que por la lista de correos que teníamos era un poquito precaria y esto nos ha estado viniendo muy bien. Y sobre todo hemos disfrutado muchísimo con el curso, el previo al curso, todo lo relacionado con Antonio y ahora estamos viviendo gracias a ellos. Un abrazo para todos. Chao.